El Consejo Municipal de Pérez Celedón está haciendo un llamado a diferentes organizaciones para que formen parte del Comité Cantonal de la Persona Joven de Pérez Celedón en el periodo 2023-2024. Entre los requisitos están que las personas tengan edades de entre los 12 y 35 años de edad, que sean residentes del cantón, costaricenses o que tengan condición migratoria regular y que sean del sector en el cual sean nombrados. Por esa razón, se estarán realizando varias convocatorias a los diferentes grupos para que realicen las asambleas pertinentes para la elección de estas personas. En el caso específico, estamos hablando de los representantes de los colegios del cantón. Se realizará el viernes 18 de noviembre a partir de la 1 de la tarde en las instalaciones del Complejo Cultural. Este mismo día, pero a las 2 de la tarde, será la elección de los representantes de las diferentes organizaciones. Y a partir de las 3 de la tarde, se realizará la elección de los representantes de las organizaciones religiosas que cuentan en Pérez Celedón. Detalles por cada una de estas agrupaciones. Bueno, en el caso del representante del Consejo Municipal, tiene que presentar sus atestados en la oficina del Consejo Municipal, lo viene de forma digital al correo consejo arroba mpz.go.cr en un periodo de sección desde el 9 y hasta el 15 de noviembre. Los representantes de los gobiernos estudiantiles de los diferentes colegios, es importante también que envíen la información a ese correo electrónico, al igual que los representantes de las organizaciones juveniles y religiosas, para que lo tengan muy en cuenta. Así que, el próximo 18 de noviembre, en el Complejo Cultural en San Isidro del General, a partir de la 1 de la tarde, se realizarán las diferentes elecciones.